Buenas, buenas, soy Eugenio Piñataro del sitio Oscurart y en esta ocasión vengo a traer una demostración, un poco de documento de cómo usar el Bake PBR para solventar un par de dudas que veo por ahí entonces voy a usar de ejemplo el armadillo que estoy haciendo hace unos días y pasar un objeto de mucha resolución a un objeto de muy poca resolución que es este ¿Qué hace falta para esto? Nombre del material, UVs y ver que la orientación de las caras estén correctas una vez teniendo esto, vamos a tener esto acá al frente vamos a hacer lo siguiente vamos a, si quieren pueden usar un cache o pueden no usar un cache yo generalmente lo uso, es más uso este addon que addon en realidad es un script que lo que hace es ver qué tan correcto está hecho el cache o sea, te crea el cache y vemos que nada queda por fuera de esto o sea, queda perfecto entonces una vez que nosotros lo tenemos podemos borrarlo o dejarlo ¿sí? es lo mismo, salvo que lo quieran editar entonces, material preview tenemos esto y vamos a hacer el Bake seleccionamos el objeto que va a recibir el resto de los objetos yo como tengo solamente activados en el Viewport los objetos necesarios toco la A y vamos a lo siguiente Bake PBR Base Color Rushness Normal 512 Select to Active es exactamente igual que el Bake Normal y Render le vamos a poner uno para que no tarde mucho tiempo dicho esto lo que hacemos es ir al Bake PBR Bake PBR y acá dice que está bakeando Base Color tardó 3 segundos en bakear obviamente porque los seteos son muy bajos se va a ver mal pero para probar está bien bien, perfecto una vez que tenemos esto si no queremos cargar todo a mano lo que podemos hacer es lo siguiente ir acá Operator Search PBR Load PBR Maps obviamente la calidad está mal porque es un mapa muy chiquito y sin aliasing sin anti-aliasing en realidad entonces ahí tenemos el mapa de color mapa de Rushness mapa de normales bueno, eso es en síntesis el proceso cualquier duda al Twitter un saludo y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!